Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Hoy hablaremos de un tema un tanto más raro de las precuelas sobre esos bufones que eran en sí los enemigos principales de la guerra de los clones. Los millones de droides de batalla B1 o también llamados como droides de combate estándar. Esto para develar 13 grandes defectos que tenían dentro de su diseño. Sí, estos droides hasta cierto punto podrían ser carismáticos y hasta tontos con su monótono comando de respuesta de... Entendido. Pero les aseguro que había muchas otras cosas que los hacían droides verdaderamente desechables y chafas. Así que entrando en el primer dato en esta lista canónica sobre los defectos de los droides B1, el primero de estos radica en los materiales con los que estaban hechos. Ya que los droides estaban destinados a producirse en masa en grandes fábricas como Akiba o Geonosis. Sus diseñadores geonocianos sabían bien que la tarea que tendrían que cubrir era la de desplegar millones de unidades que sirvieran en primera instancia a la federación de comercio antes de la guerra de los clones. Y esto con el menor costo o esfuerzo posible. Por eso los droides eran plegables para ser transportados doblados bajando así costos de transporte. Literalmente como si fueran animales en un corral para poder llevar grandes cantidades que le sirvieran como fuerza de ataque a los neumodianos. Pero el mayor defecto de esta forma en su diseño sería su armadura. Ya que esta a pesar de ser de una aleación metálica prácticamente no les cubría nada. Porque al ser un metal económico y de baja protección su cuerpo era sumamente vulnerable contra el fuego de cualquier blaster o peor aún contra el intenso plasma de un sable de luz. De hecho la armadura era tan mala o chafa que con un disparo un droide se deshabilitaba. Muy diferente a la armadura de los clones que incluso en su compuesto plastoide podría aguantar algunos disparos. Por eso los droides B-1 podrían ser tan fácilmente destruidos. En segundo lugar tenemos la programación inferior que tenían dentro de sí estos robots. Ya que particularmente en la guerra de los clones se hizo bastante evidente que los droides tenían múltiples fallas en su programación. Algo que hizo que las personalidades de los droides B-1 se desarrollaran pero a un nivel poco inteligente. Pero los droides también serían utilizados para todo tipo de tareas tanto por la Federación de Comercio como por los ejércitos separatistas. Sirviendo de pilotos, mecánicos, operadores de terminales, tanques y otras muchas tareas. Sin embargo a medida que más y más roles especializados se les daban esto los llevó a un límite en su programación. Ya que muchos droides y sobre todo los más viejos desarrollaron también peculiaridades de personalidad y una tendencia a comentar excesivamente en diversas situaciones de guerra en un intento por manejar el desbordamiento de datos que había forzado sus módulos lógicos inadecuados. Lo cual esto nos lleva al tercer dato sobre estos anticuados droides sobre sus defectos. Existía una computadora central que los controlaba, que podía encenderlos o apagarlos remotamente. Esto se usó en un principio como un sencillo medio de control para las unidades de la Federación de Comercio. Pero cuando Anakin Skywalker destruyó la computadora interior de la nave principal, todos los droides serían instantáneamente desactivados en Naboo. Algo que sería una de las peores fallas en su diseño. Por eso, en los nuevos modelos B1 que se usaron ya para los tiempos del episodio 2, estos se habían modificado de ser controlados y programados por una computadora central a un diseño donde cada uno era totalmente independiente en su forma de pensar. Pero esto también nos lleva al cuarto lugar en sus defectos, ya que los nuevos modelos verían con malos ojos a los viejos modelos que databan de la época de la amenaza fantasma. De hecho, esto sería bastante notorio cuando algunos droides en medio de Rydelod en la guerra de los clones verían al antiguo modelo llamado RB551. Y cuando este fue alcanzado por un tiro, sus compañeros no se preocuparían por él, demostrándonos otra falla más en su diseño, ya que ellos mismos se veían superiores a sus modelos anteriores. Y ellos ahí no se preocuparían por RB551, precisamente porque era un antiguo modelo que había sido programado por una computadora central y que no tenía su modo independiente de pensar y único de los nuevos modelos que ya se usaban para el episodio 2. Pero esto también nos lleva a la quinta falla en su diseño, Masters, ya que todo lo anterior también nos demuestra que todos los droides eran desechables. Eran un modelo tan, pero de tan bajo costo, que no solo caían como moscas ante cualquier disparo, podrían ser fácilmente desarmados en sus partes. Sino que los separatistas, precisamente, se aprovechaban de su enorme capacidad de contar con millones de estos modelos que superaban en gran número a los Jedi y también a los clones, pero solo para que sirvieran continuamente como carne de cañón, porque no importaba en realidad mucho si se destruían a varios en una batalla. Así que el bajo precio de producción de los droides sería un activo para atacar en grandes números, pero esto haría ver a los enormes batallones de droides de batalla como algo que era sacrificable, bajando la eficiencia en los ejércitos, haciendo así que para conseguir una gran victoria, se tuviera que perder un batallón entero porque estos droides eran vistos por sus propios líderes como literalmente basura desechable. ¿Pero qué hay de la efectividad de los droides al momento de combatir? Si eran droides de batalla independientes, deberían de ser buenos, ¿cierto? Pues no, exactamente, el sexto dato nos dice que esa programación inferior y el bajo costo también contribuyó a que fueran tremendamente malos y por eso hubiera divisiones de mejor calidad como los droidicas o los droides V2. De hecho, en este nuevo canon, el mercenario y líder separatista, el droide ADW-4, se expresaría bastante mal acerca de los droides de batalla V1 hablando exactamente de cuánto era su porcentaje de precisión y letalidad en la guerra, esto al decirle a Gribus lo siguiente, No me confundas con uno de tus droides militares de producción masiva que caen en línea con un 37% de letalidad cuando mucho. Así que como podemos ver, ADW-4 enumera las múltiples fallas de los droides en una sola cosa y nos indica que cuando mucho los droides de combate mataban a 37 de cada 100 clones a los que les disparaban, una razón suficiente para decirnos por qué los clones mejor armados, con mejores corazas y con un gen único para el combate terminaron ganando su guerra. Además, la séptima falla que tendrían los separatistas en ese ejército de droides no solo era el desorden de personalidad que siempre tuvieron los droides, sobre todo a partir de que se les dio una independencia en su pensamiento, sino que al usar solo droides de batalla para hacer labores tan distintas, como vimos hace unos momentos atrás fungiendo como pilotos, infantería u operadores de terminales, esto no solo haría que su desorden de personalidad se exacerbara, sino que también mermaría el desempeño de los droides haciéndolos aún peores, ya que los geonoceanos los habían desarrollado no solo de forma barata, sino con el objetivo para que sirvieran como una labor primaria en la guerra tomando un blaster. Esa era su prioridad uno, así que al tener que diversificar sus tareas en más cosas y no solo en su campo de batalla, esto los haría mucho más inútiles, demostrándonos en múltiples ocasiones en la guerra de los clones que ellos eran muy poco efectivos. Pero en el punto 8 de esta lista de enormes defectos, viene algo bastante interesante que encontraron los clones francotiradores al enfrentar a los droides. Ya que bien, la aleación de los droides cubría algunas partes mejor que otras, sobre todo los receptores de señal para poderles dar órdenes verbales de parte de un comandante. Pero su aleación metálica tendría un gigantesco punto débil para los rifles blasters de los clones francotiradores, ya que ellos dispararían exactamente a los capacitadores de los droides B1 para deshabilitarlos. Esa táctica siempre fue útil para dejar fuera de combate a un droide en la guerra. Aunque también otros clones como el Capitán Rex, a menudo declaraban que la única manera para en verdad desmantelar a esas cafeteras era volándole la cabeza, así se interrumpiría la comunicación con el centro de mando de sus ejércitos. Pero el noveno defecto en los droides no se queda para nada atrás y ese sería su pésimo desempeño. Ya que no por nada su comandante en jefe, el general Grievous, los odiaba, y los trataba también brutalmente como una simple máquina que se podía reemplazar. De hecho, otra conversación entre este general separatista y el droide ADW-4, que tenía una programación superior y un sentido sádico altamente desarrollado, nos daría un buen vistazo de por qué veían que el rendimiento de los droides B1 era tan malo. A lo cual Grievous comenzaría preguntándole al mercenario lo siguiente. ¿Cómo encuentra la ayuda del batallón de droides? ¿Han sofocado su complejo de superioridad en su programación? Usted bromea, Grievous. Su destreza en la batalla es ridícula, mientras que sus bromas son. Pero antes de que pudiera acabar la frase, un droide B1 se quejaría con Grievous de que ADW era mucho más malvado con ellos que el propio general Cyborg, a pesar de que ellos solo querían seguir sus órdenes. Y al escuchar esto, ADW dispararía de forma sádica contra el droide justamente probando su punto. Le parecería molesto no solo el rendimiento de los droides, sino hasta esa programación entrometida. Y ahí, a final de cuentas, frente a los restos de ese droide B1, Grievous le daría la razón. Los droides de batalla tenían tan malo rendimiento que solo servían como un forraje para los blasters. Esto dicho por un gran droide mercenario y por otro que casi era un droide. Pero ahí no acaba la cosa, ya que el defecto 10 es uno de los más increíbles de todos. Ya que a pesar de que los droides de batalla eran la unidad más cuantiosa de los ejércitos separatistas, estos tenían la misma vulnerabilidad que cualquier otro droide a un pulso electromagnético. Ya que si en un dado momento un enemigo hacía uso de este tipo de armas, podría deshabilitar en segundos a uno o a miles de droides de batalla. Prácticamente al igual que lo hizo Anakin en el episodio 1. Y ese sin duda sería uno de los mayores defectos de todos. Lo cual parece bastante tonto en su diseño que nunca a nadie se les haya ocurrido protegerlos contra este tipo de armas, sobre todo al ser la unidad principal de los confederados. Pero en el defecto 11 tenemos algo que tampoco habla para nada bien de los droides B1. Ya que su programación sencilla y necesidad de que costaran poco, hicieron que los droides prácticamente no entendieran el sencillo concepto de cubrirse ante un disparo como cualquier ser orgánico sí lo entendía. Sí, podrían reaccionar al sentirse amenazados de ser apagados, pero eran droides y no sentían dolor. Así que también por eso, en muchas ocasiones, los droides B1 parecerían ser un enjambre sin mente en sus formas de atacar masivamente. Así que si recibían una orden de tomar un punto o simplemente lo creían necesario, ellos podrían arriesgarse a sí mismos no importando si esto los exponía ante un blaster. Así que esto podría ser de ayuda, pero terminaría acabando con ellos al no comprender el más mínimo sentido de cobertura ante un arma. Demostrándonos de nuevo por qué eran tan desechables. Pero el penúltimo dato también nos habla de los pésimos que eran estos tontos droides, ya que no solo lo demostrarían con todos estos hechos o debilidades en la época de la República, sino que también ese pensamiento sobre que eran malos se diseminaría por toda la población de la galaxia por varias décadas. Y justo en las novelas de Afterman, cuando se nos introduce en un momento al famoso y letal Señor Huesos, quien era un droide sádico y modificado hecho a través del cuerpo de un B1, nos daría un enorme vistazo de lo que pensaba la población sobre este tipo de droides. Esto cuando el alienígena Kuribar, Makariel Gravin, exclamaría lo siguiente al ver el esqueleto del Señor Huesos. ¿Un droide de batalla? ¿Querías mostrarnos un droide de batalla? ¿El más incompetente soldado de batalla en la historia tanto de la República como del Imperio? Es una comedia mecánica de errores. Así que esta frase lo define todo. Los droides B1 eran conceptualizados después de la guerra como los peores soldados que existieron quizás en los últimos 50 años en la historia galáctica. Así de malos eran. Tanto así que la gente se referiría a ellos como una gran comedia mecánica de errores que justamente les hizo perder la guerra de los clones. Claro, seguro por ahí uno que otro todavía está pensando por qué simplemente no los mejoraron, ¿cierto? Pues ese es justo el defecto 13 en el diseño de estos droides, ya que cuando los separatistas intentarían mejorar todas las líneas de sus droides de batalla sería demasiado tarde. Ya que por medio de una fábrica secreta de droides en el sistema Mokivya, el separatista Duke Solja y sus hermanos manejarían una fábrica para mejorar todos los droides de combate de los separatistas para integrarles cortosis en sus armaduras para repeler sables y aminorar daños de los blasters. Esto con tecnología nueva que les había sido proporcionada como lo vimos en la novela de Throne Alliances. Desgraciadamente esto se daría casi hacia el final de las guerras de los clones cuando Ahsoka ya no era la padawan de Anakin muy cercano hacia el episodio 3. Así que los separatistas en realidad tardaron mucho en mejorar esos droides defectuosos. Algo que tampoco se podría llegar a ver porque justo Anakin Skywalker y Padme Amidala harían volar en mil pedazos aquella fábrica escondida de droides de los separatistas. Así que como podemos ver siempre estos droides de batalla B1 por múltiples razones estuvieron condenados al fracaso. Pero si también quieres conocer cómo los rivales de estos droides, es decir los clones, eran tratados por los Stormtroopers en los primeros días del imperio, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.